Hola que tal, mucho gusto, te saluda tu amiga Diana Cifuentes. ¿Cómo desinflamar el estómago? ¿Cómo limpiar el colon y eliminar gases intestinales con un té digestivo? Cuando el organismo está sometido a una mala alimentación, pueden ocurrir problemas digestivos que derivan en la inflamación del estómago y en la acumulación de gases. Esto también es causado por la formación de desechos en el colon. Para evitar que esto suceda, es importante mejorar tu alimentación. Pero también existe un maravilloso remedio que se realiza con la infusión de un grupo de hierbas que te pueden brindar excelentes propiedades digestivas. Número 1. Comino, bueno para los gases. Esta especia es bastante utilizada en la gastronomía, pero no solo por su exquisito aroma, sino por sus maravillosas propiedades que mejoran la digestión de los alimentos pesados y evitan la acumulación de gases. También evitan que se almacenen grandes cantidades de desechos en el colon y terminen afectando la funcionabilidad de este órgano del cuerpo. Semillas de cilantro para los gases. Las semillas de cilantro son uno de los milenario, así como la planta en general. Esta posee grandes propiedades nutritivas que la hacen ideal para incluirlo en tu alimentación. Además, es excelente para proteger tu sistema digestivo de la pesadez causada por las comidas altas en grasas, ya que evita las flatulencias, mejora el tránsito intestinal y protege las células del todo sistema digestivo. Pero lo que no debe faltar en tus platillos es el cilantro. Hinojo para los gases. Las propiedades presentes en el hinojo no se alejan mucho de las del cilantro y el comino. Esta semilla te brinda la posibilidad de tener una mejor digestión y evitar de esta manera la acumulación de gases intestinales, que pueden ser muy molestos y además vergonzosos. Quiero decirte que reduce los cólicos generados por el consumo de comidas muy pesadas y asimismo mejora el tránsito de los alimentos a través de los intestinos, proporcionándote un vientre mucho más plano. Canela para los gases. Otra especia bastante utilizada en la gastronomía por su excelente aroma es la canela, pero esto también tiene otros beneficios para el sistema digestivo, ya que te ayuda a reducir los problemas de gases intestinales. También protege al colon de infecciones, estimulando la limpieza del organismo y la evacuación de desechos por medio de las heces. Té para desinflamar el estómago. Las infusiones son bastante usadas para mejorar la digestión. Luego de consumir comidas muy pesadas y tanto el té de comino, cilantro, hinojo y canela por sí solos, son una increíble herramienta para desinflamar el estómago y mejorar los procesos digestivos. Pero al combinarlos creas un remedio infalible para disminuir los problemas estomacales. Tú solo necesitas media cucharadita de cada uno de los ingredientes. Agrega en una olla dos tazas con agua. Cuando hierva, agrega las especias y deja que hierva por unos 5 minutos. Retira del fuego y deja reposar para colar la infusión y beberla después de cada comida para obtener sus beneficios. Sin duda alguna, el mejor té digestivo lo acabas de escuchar. El día de hoy voy a saludar a Alberto Moreno, Brian, Sonia Ramírez. Quiero decirles que en nombre del equipo de Dianas y Fuentes, les damos las gracias por ver nuestros videos. ¿Tú qué me escuchas? Si aún no estás suscrito o aún no has dejado tu comentario, te invitamos a dejarlo. Y así en el siguiente video te estaremos saludando. Que tengas un excelente día. Hasta luego.